Juntos a las cámaras de Lules TV Nos llegamos al Club Almirante Brown Donde se ha llevado a cabo la Expo Tuning Todos los detalles y todo lo que pasaba Te lo mostramos Music, please Music, please Nos encontramos con Sergio, propietario de Auticel Acá en la ciudad de Lules Sergio, bienvenido Bueno, gracias por visitarme acá en nuestro negocio Para, digamos, poderle brindar a la gente de Lules Más información de lo que fue el fin de semana pasado ¿Hace cuánto que estás en esto, Sergio? Y más o menos yo empecé hace 15 años atrás con el Tuning En Capital, digamos, la ciudad Empezamos, digamos, de a poquito a preparar un auto Para llegar a competir a nivel provincial Y bueno, cuando nos dimos cuenta, digamos Estuvimos ya a un nivel mucho más alto Nosotros empezamos con un prototipo de diseño En el cual fue realizado Y, digamos, obtuvo muchos logros, digamos En Capital y fuera de Capital Tuvimos la posibilidad de competir en Buenos Aires Con los mejores autos del país Córdoba, que tiene muy buen nivel Pisamos la provincia de Misiones Pisamos Paraguay, Uruguay y Bolivia Y bueno, sabemos que se ha llevado acá en la ciudad de Lules Una exposición en el Club Almirante Brown ¿Cómo fue la convocatoria? Contame, Sergio Y mira, nosotros empezamos con esta idea del evento Para que la gente de acá de Lules Sepa de la clase de vehículos Que también están en la televisión Que están en el garage Que todo el mundo los quiere ver Al tener mucho tiempo metido en esto Nuestras amistades mismas son los propietarios de los vehículos Que vinieron sin ningún problema Nos fallaron mucho por el tema del clima O sea, mucha gente acudió al evento Que le agradecemos, digamos, no teníamos O sea, no pensamos que iba a venir tanta gente Con la lluvia que había Sergio, cuando hablamos de tuning ¿Estamos hablando solamente de autos? ¿O es algo más amplio? No, el tuning significa personalización de uno mismo Basado en una bicicleta, una moto Una camioneta, un auto antiguo, un auto O lo que la gente quiera remodelar O modificar, como le llaman O sea, no tiene No es que simplemente un vehículo Lo que tiene que ser tuning No, digamos, tuning es basado En preparación de sonido Preparación de motores Preparación de estética Y todo, digamos, todo lo que hay adentro, afuera O lo que es una moto en su terminación Me imagino que es todo un proceso ¿Cuánto tiempo lleva como para preparar un auto? ¿Cómo asesoras a la gente en ese aspecto? Y yo siempre le pregunto La preparación que quiere llevar ¿Uso personal o uso competitivo? Si es uso competitivo El auto lleva mayormente De ocho a un año De preparación Porque no tiene que tener Un detalle de nada Para entrar a competir A nivel nacional O a cualquier nivel Y si es uso, digamos De calle Mayormente la gente viene Yo la asesoro Si quieren cambiar el color O muchas veces Estamos trabajando con vinilos Con imágenes Con dibujos animados Que vienen ahora O vinilo fibra de carbono O vinilo negro mate O el vinilo que la gente le quiera poner Ya sea rotulación del vehículo Con gráfica O pintura Yo la asesoro en todo Y el tema de sonido El tema de sonido en general Es lo que mayormente No especificamos acá Digamos sonido Y gráfica vehicular ¿Tenés previsto algún evento próximo De acá a fin de año? Y nosotros Estuvimos pensando Con mi amigo Con el que hicimos la expo Mi amigo que tiene negocio Fibra Auto Estuvimos pensando Digamos hacerle El año que viene Hacerla anual en Lules Pero el año que viene Hacerla Competencia Nacional Traer autos ya de afuera Ya a nivel de Chile Uruguay Brasil Corrientes Misiones Que tiene muy buen nivel Buenos Aires Córdoba Queremos hacer el evento Que sea una competencia nacional Fecha nacional Acá en Lule Bueno Sergio Muchas gracias Por abrirnos las puertas De tu local Bueno esperemos que Próximamente Nos estés dando más detalles De lo que suceda De acá en adelante Muchas gracias Gracias a ustedes Por darme la posibilidad De mostrar mi negocio Y mostrar lo que realmente Hacemos nosotros Con el tuning Hace 15 años Con mi amigo Con Carlos Este Gracias por darnos El espacio Para que la gente Nos conozca Y le abro la puerta De mi negocio Para que se acerquen Por cualquier consulta O lo que quieran Personalizar Cualquier cosa Nosotros acá Estamos para eso Para ayudar a la gente De acá en Lule Y a toda la gente Que nos está viendo Le mandamos un saludo Por darle una oportunidad Digamos A mostrar nuestro evento Y lo esperamos Próximamente El año que viene Con muchas sorpresas Y muchas atracciones Digamos que a ver En el evento Bien Para la gente Que quiera acercarse Al local Sergio ¿Dónde están ubicados? Estamos en San Martín 315 Acá en Lules Y en Marcos Paz 1662 En San Miguel de Tucumán Muchas gracias Gracias a ustedes Y un saludo para todos Inicio espacio publicitario Para una fiesta Para una reunión Para pasear Para verte bien La barra Ropa Informal John Fuss A positivo Midway Riders Wrangler Tabernity La barra Ropa Informal Unisex Recibimos todas las tarjetas Créditos A sola firma San Martín 21 Lules OSECAC OSECAC La obra social Del empleado de comercio Saludo La barra Andrea Alta Costura Diseño y confección Novias, 15 años Madrinas Egresadas Bordados artesanales Con piedras y cristales facetados Que hacen de cada pieza Un diseño único Andrea Alta Costura Dalmacio Quiles Esquina Juan Luis Nuguez Fin de espacio publicitario Adiós 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 Adiós